Se ha resaltado la importancia de la actividad minera formal y de los beneficios que trae para el país, para la región y para nuestros vecinos en general. Asimismo se ha resaltado la importancia de obras por impuestos y finalmente se ha hecho un llamado para que la participación conjunta de la policía, fiscalía, gobierno, luchemos contra este fragelo de la minería ilegal que tanto daño hace a nuestra región y al país. Hemos podido concluir la importancia de la fiscalización que se necesita a nivel de lo que es la minería informal e ilegal, justamente que opera en diferentes provincias de nuestra región la libertad. Es necesario que todas las instituciones se involucren y sobre todo que hagan su trabajo de acuerdo a sus competencias. Creo yo que desde el gobierno se tienen que diseñar mejores políticas directamente con la incidencia en poder mejorar los temas de informalidad e ilegalidad que tenemos en la región la libertad.